La que vamos a cambiar la rechina ahora detrás de esas cejas. Sí, no, es como que dice. Sí, Miguel, es que sí lo había visto. Igual que lo hagan en el... Ahí estamos. Muy bien. Hola, chicos, súper bienvenidos. Espero estén súper bien. La verdad que estamos bien emocionados de ya empezar con todo esta semana. Y algo que me piden mucho siempre en los videos, ideas, preguntas más frecuentes, es cómo hago mi crema chantilly en color negro. Entonces, el día de hoy vamos a hacer esa receta. Vamos a empezar en lugar de Blue Monday, vamos a hacer con Black Monday. ¿Qué significará? No sabemos. Pero hoy, hoy lo único que sé es que para cuatro signos les va a cambiar la vida. Porque en el 2024 anunciaron que hoy, en esta noche, entonces, de luna, va a haber un cambio para... Solo sé que para Aries, porque es el de Richo. Entonces, de ahí más no sé cuál otro. Investíguenle. Ahí me dicen. Pero entonces, pues ya estamos listos para comenzar. Díganme si ya están conectando. A ver, a ver. Y Argenis. Argenis, que no creen los signos así de... Cada quien, cada quien. ¿Cuál es tu signo, Argenis? No tiene. No, Argenis. Como que ni siquiera sabes. Es imposible que no sepas. Yo a veces mi signo por... Nada menos que a mí no soy un libro. Soy de un poco de libro. Ay, no, muchachos. Pues ahí vamos. Ahorita me dirán, a ver si alguien sabía de eso. Oigan, primero que nada, vamos a batir crema. Y algo que vamos a hacer es que para darle la base negra, de preferencia tiene que ser crema de chocolate. Porque así ayudamos un poquito a ya dar intensidad al color. Entonces, ese va a ser el primer tip. O sea, que sea crema de chocolate. Ahí va, ahí va. Y yo voy a utilizar, pues esta ya tenía aquí una taza. Voy a poner aproximadamente otra taza. Ya tenía... Es que tenía esta de esta versión. Miren, estaba fijándome. Te doblé el chocolate y este es el chocolate. Sirven igual. Van a ser dos tazas de crema que vamos a poner a batir aquí. Vamos a poner... Ay, me falta la conexión. Esperen, esperen, esperen. Por acá, Susana Pagra dice, buenos días. Desde San José, California. Y Selena, saludos, maestras. Ay, ¿cómo andan, muchachos? Marbel, te interesa, siempre la verdad. Y me encanta cómo escuchar y cómo trabaja. Gracias, Marbel. Oigan, pues les digo que lo que estamos... Dime, dime. Ah, ok. Espérame, si deja, les digo para el TikTok. Ahí voy a empezar, ¿eh? Primero vamos a batir dos tazas de crema chantilly y sabor chocolate. Tauro, pero no sé cuál es el signo, Nancy. A ver si tienen que investigar. Porque va a ser de... Les digo que son... Solo sé que Aries entra en ese cambio de que van a venir cosas buenas. Ay, ya ven aquí en Monividente. Estamos en Monividente el día de hoy. Danividente. Entonces, hoy en esta luna de lunes... Por aquí, Michelle, se los dos quieren. Ay, Michelle, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Te queremos también. ¿Sale? Oigan, pues vamos a poner aquí un poquito de... De lo que es de nuestro relleno de fresa. Oigan, por cierto, ahora me tocó el fin de semana. Que me tope muchísima gente que me saludaba. Muchas gracias, chicos. La verdad es que... Ahora me está pasando bien seguido. Luego ni me lo imagino. Ya le dije, Richo. Oigan, ya siempre tengo que andar parada derechita y así. Ahí va. Vamos a poner un poquito de relleno de fresa. Aquí, Laura, ven. Hola desde Chile. Todos los que están ricos. Gracias. Oigan, algún día me pondré a viajar por el mundo y llegaré a estos lugares lejantes. Pero no ponen aquí que la manga... ¿De qué marca es? Es de Puratos. Esta la consiguen en Pro Hora Gastronómica. Por ahí les estuve anunciando el fin de semana lo de las tiendas. Y la verdad es que la recomiendo mucho. Igual pueden hacer sus mermeladas y todo un pecho. Si tienen otro en vivo las hacemos. Pero cuando hacemos este tipo de en vivo lo hacemos por lo rápido. También recuerden que pueden humedecer sus pasteles. Pero nuestros pasteles son de indumentaria. O sea, quiere decir que ahorita lo voy a usar y luego lo reciclo. Excepto el pasado. Porque déjenme decirlo que lo tengo listo para mi cumple. Que cumplo este sábado. Por cierto, oigan. Y dije, como Sophie me dijo que era de zanahoria. Dije, bueno, lo guardamos. Y estará bueno. Está bueno, ¿verdad? Pues no está bien, ¿verdad? Hay nada que la zanahoria así, ¿verdad? Un saludote, Minerva, de la Ciudad Juárez. Entonces, acuérdense que ahorita son pasteles de indumentaria. A eso me refiero que son pasteles que usamos para la práctica y para los lives y todo. Pero siento que de hecho ya es demasiado pan, Sophie. Me hace poco a quitar eso. Yo recibiste Juan Daniel Guillermo. Saludos, buenos días, amiga. Gracias, Juan Guillermo. Un saludote. Qué lindo. Por acá, Chris Guillermo dice, saluditos. Lorena, cuando va de buenos días. Lorena, soy de Ecuador. ¿Es bizcocho o... Sí. Es bizcocho de sabor vainilla. Y estamos con una mermelada de fresa. Sí, sí, acá siempre me preguntan de que con qué podemos rellenar los pasteles de chocolate. Y puede ser así con relleno de fresa o puede ser una ganache de chocolate o puede ser dulce de leche. Que creo que el dulce de leche siempre combina bien con todo, ¿verdad? Vamos a recoger las migajitas. ¿Puedo preguntar, Melissa, la rellena vacía en su gusto o tiene azúcar y queso? Bueno, ya viene endulzada, entonces eso pues ayuda bastante, ¿verdad? Pero aquí les va el tip. Ok. Déjenme nada más recojo esto para que no se vea aquí todo. Ahí estamos. Tenemos lo que es nuestra crema de chocolate. Generalmente las cremas cuando son así tipo chantilly o crema para batir, pasa que, chicos, si le pones colorante se tiende a amargar. Se amarga mucho. Entonces cuando se amarga mucho, pues sí hay como... Cuando lo pruebas, dices, no me va a gustar. O sea, una gente normal que lo prueba va a decir, oye, está bien amargo este betún. Entonces les voy a pasar un tip. Pero primero que nada tienen que colorear su crema cuando están en el punto de que están batiendo la crema para batir. De hecho, se me hizo que sí puse bastante crema. Ahora te puse casi tres taz. Este, pero bueno. Vamos a poner lo que es nuestra crema y cuando está así liquidita vamos a poner lo que es nuestro colorante negro. Nuestro colorante negro tiene que ser en licuaje. Así que... Vamos a agregar colorante negro en licuajel. Ya se está levantando. Y para dos o tres tazas de crema chantilly vamos a poner aproximadamente dos cucharadas de colorante. O sea, sí es bastante. Ahí están echando unos peditos. Ahí estamos. Bueno, aquí dice Melisa. Quiero hacer crema chantilly en Alemania, pero la marca chantilly no existe. ¿Cómo le hago? Ah, Melisa. Está bien fácil. Mira, vas a conseguir lo que es sustituto de crema para café. Que se lo debes de conseguir. Me imagino que en las tiendas que venden cosas para preparar. Tipo un Samso, Costco. No sé qué habrá por allá. Y vas a poner por cada dos tazas de tu crema que sea líquida. O es que qué crema conseguirás allá. A ver, Sofía. En nuestros viajes por Alemania. Este, pero puedes ponerle lo que es un cuartito de taza de tu sustituto de crema que es para el café. Pero no lo vas a usar para el café. Entonces, por cada dos tazas de crema líquida le agregas ese y lo pones a batir en conjunto y te va a quedar estable. Bueno, hazlo y me platicas. Sale, me mandas ahí por Instagram de Daniel Orsan. Ahí está. Ah, tiene crema para batir de chocolate y colorante. ¿Sale? Se lo voy a poner así aquí. Gracias, Nancy. No, Nancy, pero me escribes en mi Instagram. ¿Cómo que aquí ha adelantado? No, 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 no. No, el chavo va a publicar una foto y me va a hacer. Ahí ponen. ¿Qué me dices, Nancy? No, 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 no. Sí. Va a ser, oigan, dos tazas de crema chantilly líquido. Ya saben que se hace volumen. Puse aquí tres porque dije, pensé que iba a ser para ser más alto y al final me arrepentí. Pero con dos tazas hubiera estado bien. Porque luego se hace mucho. Y colorante. Me entusia. No manches. Ah, es de crema. Lo bueno. A traves. Por tanto, mandil siempre. Mandil cuando vayan a manejar el negro. Pero aquí dice Juan Daniel, yo soy el compañero de la Escuela de la Ciudad de México con la ministra. ¿Yo sé qué? Yo soy el compañero de la Escuela de la Ciudad de México con la ministra. Que yo no quiero tener. Ah, muy bien. Pues le mando un saludote. Así es la maestra también. Y luego cuando quiera me ir a torre. Vengan. Vean cómo va agarrando el color. Obviamente como es oscuro, agarra mucho más fácil el negro. Y al final veo si ni el tono más negro. Entonces por cada dos tazas de crema dos a tres, yo pongo aproximadamente de dos cucharadas de quince mililitros a dos y medias de colorante. O sea, sí es una cantidad razonable, ¿verdad? O sea, y eso amarga. Entonces yo se lo voy a dar a probar ahorita a Tofi y Argenis para que vean cómo amarga. No, ya sabemos que amarga. Ya no la vamos a probar porque no va a estar rica. O bueno, no te creas, Argenis. Nunca la has probado, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, nos dicen. Pero aquí, Jezibel dice, tuve en un programa de mi exilio que me encantó todo su espacio cuando las eliminaron de todo el grito. Gracias, Jezibel. Ah, ese es apoyo del güey. No, terminenlo de ver. Está padre. Aparte, a ver, ¿hasta qué capítulo te quedaste y te digo? Porque todavía hay uno más. Todavía hay uno más, ¿eh? Así que chequen. Este, chequense cómo está la crema. Ya empieza a agarrar textura. La crema, pues, todavía está así como, eh, está en un punto levantadito. Pero si se fijan, todavía se siente suave. Y en este punto tú vas a checar el color. Si te gusta como que queda así oscuro o lo quieres más oscuro. Entonces déjame, lo grabo para acá, para TikTok. Ajá. Tome ahí. Y ya en este punto que logramos que nuestra crema se logre levantar. Pero todavía está como un poquito flojita. Tú vas a checar si le quieres agregar más colorante o dejarlo hasta aquí. Pero recuerda que una vez que hay que reposar la chantilly toma más color. Así que te recomiendo hacerla desde un día antes. Oigan, eso sí, chicos, ¿eh? Lo que es el color negro, rojo, morado. Siempre hágalo desde un día antes. Ahorita supónganse que como va a ser ahorita y voy a entregar mi pastel en media hora. Pues sí, le tengo que agregar más colorante. Pero yo les recomiendo que para que no gasten tanto producto, esto háganlo con un día de anterioridad. ¿Sale? O sea, un día antes. Por aquí dice, es López. ¿Qué colorante? ¿Qué colorante se debe usar para el chantilly? Porque tengo uno que por más que lo pongo queda pálido. Tiene que ser colorante en licuajel, ¿sale? Licuajel, así como estos que son espesitos. Para que se le contara que tú eres Dani y la que salió el programa también. Sí, chicos, pero pues ya fue como hace dos años, casi dos años. Entonces, los años ya pesaron, ya pesaron, ya cambié. No, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Este, como me fui a tomar una sesión de fotos, oigan. Y luego estaba viendo el video, ¿verdad? Porque lo iba a editar. Y lo dije, ay, me doy el orden. Ay, no me... Hasta me puse triste. Yo, a ver, a ti preguntan... Tanto pastel. La pregunta me dice, ¿cuál es la llamada? ¿Tú no puedes hacer crema de chantilly con la crema de licuajel? Ajá, pero con el sustituto de crema. Porque si la manejas sola, no va a pasar, ¿sale? Nada, para que lo tomes como datos, me dice. Hazlo, hazlo, hazlo. Digo, hazlo, práctícalo. Y luego me dices, ¿qué tal? ¿Cómo se te estabilizó? La mía es tío, se usa para cortes crecerlo en 15. Este, fíjense que cambiamos la medida. Siempre somos muy de 16 centímetros, pero esta vez nos fuimos a 18. Es de 18, este, ¿verdad? 18 centímetros. Y, este, pues si es más grande, generalmente el de 16 centímetros cuando es de doble. Si hubiera sido con doble pisos hasta acá, pues sí nos da más rendimiento, ¿verdad? O sea, fíjense, como aumenta este pastel y yo ya lo tomo como doble. Si hubiera sido el de 16, que generalmente lo manejo con cuatro capas, siempre les digo que es para unas 15, 18 personas. El de 18, chequense esto, cuando es de tres pisos, así, yo me diría igual que es como para unas 15 personas, ¿sí? Aproximadamente. Pero si ya le pongo este, ya estoy hablando de dos pasteles. Aquí ya me voy que sí es como para unas hasta 20 personas. Yo sé que muchos van a decir, no, ¿cómo crees? Pero no, si de verdad se completa, ¿sale? Con un buen relleno, porque aquí nada, estoy poniendo mermelada, ojo. Pero ustedes pongan más rellenito. Por aquí Coral pregunta, ¿pero se le agrega a la de chocolate para que nada le puede comer? Sí, Coral, te lo juro que esto es fundamental. Si van a hacer, tengan siempre la mano. Miren, lo que nosotros hacemos, y te lo voy a pasar de ti, es que en el congelador tenemos las cremas de chocolate, porque no es algo muy común. O sea, no usamos tanto el color negro y tampoco usamos tanto la de sabor chocolate. Entonces, guardan en el congelador, cómprense de estos botecitos, ahí en Probar a Gastronómica lo consiguen o ustedes lo encuentren. Y congelada, así va a ser más fácil, que el día que lo vas a necesitar, lo sacas un día antes, lo pones en el refri, lo agitas, y tu color negro va a ser más sencillo. Si ustedes quieren colorear la crema blanca de base, la crema blanca trae bióxido de titanio, o sea, trae colorante blanco. Entonces, es muy difícil colorear la crema blanca de negro. Lo puedes hacer, pero te gastas demasiado color. Y aparte, te queda muy suave. Entonces, ojo con eso. Apunten bien todo lo que les digo, chicos, porque la clase de hoy es cómo hacer el betún negro. Nada más nos vamos a ir con eso, ¿sale? Entonces, ya tenemos así. Y este, vamos a quitar lo amargo. Mira, aquí pregunta Carla por qué, que si ese pinta la boca. Sí, pinta la boca, Carla. Pinta la boca en este punto. La vamos a hacer que no, cuando le pongamos el queso crema. Entonces, vamos a primero experimentar. A ver, Argenis, tú nos dirás. Vamos a grabar a Argenis. A ver, Argenis. Y Argenis, estoy harto de que me usen para esto. A ver, Argenis. Argenis va a probar lo que es, Coral, un saludote. La crema negra. A ver, degústala. Ahora sonríe. Ah, la lengua, a ver, para el otro lado. Ahí está todo. Muy bien. Y no te supo tan mala. No, de hecho, es que a mí me gusta el chocolate amargo. Entonces, sabe muy bien. A mí se me parece que sabe muy bien. Sí. Ah, bueno. Es que miren, con la, ahí les va. Anda, ¿no? Sí se ve como cuando te pones carbón. Es que te va, carbón activado. Se están a ver bien blancos tus dientes. Así. Sí, mira, hasta fuera de broma. Oye, les iba a decir, lo que pasa es que, este, ahorita porque es crema de chocolate, la cocoa ayuda mucho. Pero, por ejemplo, lo que es color, este, morado, rojo. O, no sé si alguien ha hecho betún morado, amarga bien, bien feo. Entonces, como que, ahorita como yo agregué menos colorante para la cantidad de crema, no se siente tanto. ¿Sale? Eh, pero, de todas maneras, a mí me gusta evitar cualquier tipo de cosa que vaya a ver, a ver, a ver. Es como el chocolate, es el chocolate. Sí. Se siente el chocolate, exactamente. Pero, tío, suena, sabe como amarguito, pero no feo. O sea, el chocolate es puro. Se siente como amargocito al final. Pero, vamos a quitar ese amargocito. Y esto se los voy a decir de ti para cualquier, eh, eh, pues, color que van a usar intenso. ¿Sale? Entonces, vamos a quitar este. Vamos a la parte dos. Por aquí te lo que dice. Le dije, no, Juan Daniel, que te conoce desde la vecindad en la ciudad de México. Ay, no, Juan Daniel, pues, ¿a quién me parezco? No, se me hace que ya me confunde. No he nunca vivido en Ciudad de México. Si dice, si dice vecindad. O tal vez me parezco Florina Mesa. Oigan, ahí les va. Ahí está. Miren. Dime, dime, Juan Daniel, porque ya se me intrigue. Ahí les va. Oigan, chéquense. Entonces, vamos con el punto dos acá, Argeny. ¿Sale? Diferente bowl y queso crema vamos con la parte dos. Entonces, aquí dejamos esta crema. ¿Se fijan? Está no tan firme. O sea, sí está firme, pero no un punto como las dejo yo. Entonces, nos vamos con esta parte. Esta era un poquito más de... 220. 220, 150. Está bien porque yo tengo más crema, ¿sale? Entonces, y siento que hice demasiada crema. Entonces, vamos a poner aquí. Voy a poner. La pregunta es, López, que si van a hacer videos de postres para el viernes 14 de febrero. Sí, claro que sí. A ver, ahí va. Con dos. Ah, sí, te espero, te espero, te espero. Nada más sirve que agarro. Sí, chicos, ya vamos a sacar. De hecho, pobre Argeny, le hemos quedado muy mal. Es que tuvimos la graduación de... Ah, de este CUC. Y este... Ah, déjenme ver por el pizarroncito para decirles. Porque, este, estuvo bien saturado de trabajo, chicos. Entre que los exámenes, el viernes fue un andar corriendo. Y la verdad, no, no pudimos. No lo logramos. Entonces, o sea, ahí le cancelamos la grabación. Pero, sí vamos a volver con más cosas, ¿sí? Mira, si quieres, agarro acá el celular y para que grabemos. Aquí te pregunta la loca que cuál es tu lema. ¿Cuál es mi lema? Ahora te lo digo, lo que nada, vamos a grabar este, ¿sí? Y vamos a poner a cremar nuestro queso crema, 250 gramos. Yo creo que parte de mi lema... Siempre les digo que, primero que nada, crean en ustedes mismos. Y es bien difícil, ¿eh? Es bien complicado porque, les voy a decir algo, se dice fácil y se toma fácil el consejo. Pero no es tan sencillo porque, les digo que vivimos en una comunidad latina y, no me dejarán mentir, que pasa que, generalmente, pues, estamos muy acoplados a lo que nos diga la familia, que nos digan qué hacer, qué no hacer, qué sí. Y, a veces, son consejos que lo hacen porque nos quieren mucho. Pero el creer en uno mismo, chicos, está en escucharnos, aprender a escucharnos a nosotros. Y, sí, está complicado ese punto. Entonces, siéntense un día, escriban lo que ustedes quieran hacer de su vida, escriban lo que les guste hacer y sean fieles a esa idea que ustedes quieren. Entonces, yo creo que empieza por ahí y, después, el siguiente es, haz las cosas con miedo, pero atrás. Pero, pues, tienes que creer en ti mismo para hacerlo. Entonces, pues, digo que es como, va por un proceso. Y, después de que empieces con, ya te quitaste de que con miedo y todo te aventaste, la tercera sería, confía en el proceso. Vamos a hacer los tres pasos de decorando pasteles. Pero es que es así, ¿eh? No crean, yo creo que son varios puntos que tienes que ir viendo. ¿Estás bien, Sofía? Sí. Aquí preguntan que si haces cursos en línea. Sí, chicos, tenemos clases en línea por, ahorita les digo, por medio de Secuk. Voy a cremar este, perdón. Es un cuando, yo te mando una foto de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. Sí, oye. Ay, es que no, no, de verdad, es que me va a la onda. Fíjense, la otra vez, no sé qué me estaban diciendo también de que cuando fui. Y yo, fui ahí, o sea, como que ya ni me acordaba. Y yo, ay, no es cierto. Perdón, perdón, sí, estoy bien. Es que tengo que separar un poquito más mi vida, llevármela más lento. Es una pregunta que usa por acá. ¿Cada tapa de pastel, como cuánto mide? 18 centímetros, cada una de diámetro, ¿sale? Vamos a poner aquí. Por aquí pregunta Jazmín, que si tiene que ser solo esa crema chantilly, ¿o puede ser otra crema? Tiene que ser crema vegetal. Ajá, cualquier crema, pero crema vegetal. Por acá, Elia Rayón, qué buenos días, me gusta mucho verte. Yo no me gusta de la portería, pero no me enseñaron mucho. Quiero vender, pero me da miedo. Pero es de veras. Yo creo que anímate a experimentar. O si no, te invito a que entres a la escuela de Secuk. Y te ayudo. De hecho, déjenme ver si tengo aquí el... Sí, se anda acá. Sí, miren. Acá, por si quieren aprender con nosotros en los diplomados, pueden aprender aquí en Secuk. Acá les voy a dejar los teléfonos. Sí, espérame, espérame. Acá estoy. Que ahorita tenemos bien saturados los mensajes, chicos. O sea, la verdad, gracias a Dios. Ya estamos como a 15 lugares de cerrar todos los diplomados. Yo estoy sorprendida. Entonces, gracias a todos los que han creído en Secuk. Un saludote hasta Perú. Hemos tenido alumnos de Perú, de hecho. Entonces, padrísimo. Nuestros diplomados son para todo el mundo. Entonces, está bien padre porque vemos recetas que se pueden adaptar a todos los lugares, todos los países. Entonces, está muy dinámico. Y nuestra manera de trabajar, pues, es en vivo. Así que, por ahí los esperamos. Nuestro teléfono para informes de WhatsApp es 8716-06-7796. Y si no, entren a nuestras redes de Secuk MX. Así como ven aquí. Secuk. Ahí está. Pero Secuk MX. Pero aquí pregunta Ana Solano. Chef, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Soy su fan. La clase se quedará en YouTube. Gracias. Sí, sale el miércoles. ¿Verdad, Genis? Ok. Ahí vamos al siguiente, pues. Porque luego Ana, a lo mejor capaz se nos va porque dice ya. Sí. En la cama, ahí ella pregunta, ¿cuál es el colorante? Colorante negro, licuajel. Tienen que ver que sea licuajel. Cualquier marca y que sea súper negro. Color súper negro. ¿Sí? Ajá. Ahora vamos a poner dos cucharadas a un cuarto de taza de azúcar glas. Depende de qué tan dulce te guste tu betún. Voy a poner así un poquito. Por aquí pregunta Sinai. Muy buena. Yo tengo un curso, pero por lo más ambiente de pura, pura. ¿Cómo se enseñaron con premezcla? No, ¿cómo que premezcla Sinai? Explícanos. La marina preparada. Ah, ok, ok. Sí, 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 está bien. Perfecto. Por acá se va a tener un salón elegante. Ay, muy bien. Oigan. A ver, ¿en Francia qué venden, oigan? De normal. Como pastelera normal. Porque yo sé que hay mucho macarrón, sé que hay mucha chocolatería. Lo sé, Kler, todo eso, ¿verdad? O sea, pero así yo siendo una pastelera que se dedica, venden pasteles así muy decorados y todo tengo. ¿Ves que has visto más los típicos de pastel? Ajá. O sea, los blanquitos con betonsito y ya. Sencillos, ¿verdad? Ajá. Pero aquí dice Thalía. Hola, chef. ¿Tiene videos de hojarascas para buscarlos? Y nosotros Thalía. Sí. Thalía Herrero. Justo tenemos uno de hojarascas. Soy gansista. Búsquenlo ahí en, no sé por qué en TikTok no lo bloquearon. Está bloqueado. Yo no sé por qué está bloqueado, pero en, este, en YouTube sí está. Vayan a YouTube, vayan a nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles y ahí nos van a poder encontrar, ¿sale? Ya te olvides de YouTube en Instagram. ¿Nónde? Ya te olvides de YouTube. Ah, venga, sí. Y también en Instagram ya estamos a bien poquitos de 400 mil. Por favor, si van y nos ayudan. En Instagram nos agradecemos mucho. Es el Instagram de Dani Orsan. Dani con Y-O-R-S-A-N. Así lo traigo. Dani Orsan. Entonces, por ahí vayan y ayúdenme para, este, sumar más. Ahí les pusamos muchos tips también, los videos, los videos, todo, todo. Oigan, aquí me estoy tardando porque este punto sí debe estar súper acremadito lo que es tu queso crema. Si no acremas bien tu queso crema, vas a tener muchos problemas con que se hace bolitas, porque el queso crema, pues, agarra, se enfría y ya, ya no va a funcionar. Sí estaría padre, ¿verdad? Pues, sí quisiera hacer muchas cosas, chicos, pero gracias a Dios nos gana el tiempo. Este, miren, está la escuela, está lo que viene siendo proveedora gastronómica, que están solo materias primas, los diplomados, porque nos absorben mucho tiempo. Y, este, transmisiones, los videos. No, por fin, ¿sabes? ¿Algún consejo para el Royal Lighting que viene preparado en la marca de IMAX? ¿Algún consejo? Pues, no, yo creo que seguir las instrucciones que dice en el paquete. O si no, por cada 250 gramos de polvo, ponle unas 3 cucharadas de agua y ya de ahí tú vas notando la consistencia. Si lo quieres más suave, más líquido, le vas agregando de cucharadita en cucharadita de agua. Pero aquí pregunta Ruth, ¿qué es? ¿Tienes una receta de pastel de coco? ¿De coco? No, de coco no tenemos. Es en el diplomado de Chepto Acelero. No la he puesto en YouTube. Ahora hacíamos el siguiente paso, pero podemos apuntarlo. Vamos a dejarla en vista ahí para ver si próximamente. Me dice en YouTube, que en su página de YouTube tienes mucha receta. ¿Cómo decorar mi pastel? Gracias, Enya. Enya o Enya. Es que nosotros no nos has dicho. No nos has dicho si es Enya o Enya. Ajá. Si yo te veo, yo te veo. ¿Puedes pintar el blanco con el aerosol con pintura negra? Sí, si quieren luego hacemos otro en donde lo puedes tener en blanco y con el Danny Glitz le das color negro y miren, ni batallas nada y ni se amargan. Entonces es 100% recomendado que lo hagas. Ese lo hacemos en otro. Chéquense. Ahí está, siguiente. Vamos a ver. Te lo voy a poner unas paratitos. Y ya viene acremado nuestro queso crema. Ajá. Me voy a quedar agente. Miren, dice Enya como la ida tunda. Enya. Enya. Ah, muy bien. Ajá. Voy a decir, ustedes de fijar. Ustedes de fijar que te quede así de suavecito como esto, eh. Bien acremadito. Ajá. Chéquense, chicos. Esto sí es muy importante. El queso crema se siente que se tiene que ver así sin bolitas, bien acremadito. No sé si se alcanza a ver ahí en el. Ajá. Sí. Bien, bien acremadito, ¿sale? Porque si no me lo dejan bien acremadito, miren, está hasta brillosito y todo. Van a tener problemas. Entonces yo no quiero que tengan problemas. Mira, aquí dice, ahí en tu casa. Pero así se llama mi marca. Yo me llamo Fabiola. Salud. Ah, Fabiola. Ah, anda, Fabiola. Ah, que ver. Es verdad. Pero es que ahora se le pone así por los hijos, ¿no? Por aquí Juan Daniel. Dice, una pregunta, Dani. ¿Cómo se va a hacer Ana Casanova? Ana Casanova. No. Pero a ver, la vamos a buscar. Es muy buena. A ver, dinos en qué es buena para. O tal vez sí. Es que, oigan, ya hay mucha personalidad en las redes sociales. Entonces probablemente, no sé, a lo mejor ya vimos algo de esa persona. Y este. Y tú ya sí. Por aquí Leila Sánchez dice una pregunta. Dice, empanadas de piña y salieron como galletas. ¿A qué se ve bien? No sé la receta que hayas trabajado. Hay que ver. Miren. Ah, perdón. Ajá. Para pintar el rojo intenso sería la misma técnica. Igualita. Igualita. La misma. ¿Sale? Y ya que tenemos. Ah, pero acuérdense. Primero colorear la crema. Nada más que sería con crema blanca. Ahí sí. Nada más que váyanse mi video de YouTube de decorando pasteles porque les paso otros tips como primero tienen que dar color amarillo a la crema y una vez que está el color amarillo ya agregan el rojo porque tenemos que quitar primero el color blanco. O sea, el chiste es primero quitar el color blanco y una vez que quitas el color blanco ya agregas el colorante que es el que tiende a amargar más. Y los que amargan más es el color morado, el rojo, el negro y el azul fuerte. ¿Sale? Por aquí este, la mayoría acaba de entrar y se está pidiendo un resumen de lo que hiciste con el de tu mano. Ok, ahí les va. Tenemos aquí tres tazas de crema para batir de crema chocolate. Tiene que ser crema de este tipo de crema así. ¿Sale? De chantilly. Yo la agité bien, la batimos y quedó un punto que esté así como, como que suavecito. De agregamos colorante licuagel. Por cada tres tazas de crema pusimos dos cucharadas de colorante que tiene que ser licuagel color súper negro. ¿Sale? Ya lo seguimos coloreando mientras batimos con el globo. Ya que está así, retiramos y en nuestro bowl vamos a poner lo que son de 200 a 250 gramos de queso crema. Depende de la cantidad que ustedes quieran poner. Y lo acremamos bien. Después vamos a poner lo que es un cuarto de taza de azúcar glas y te tiene que quedar tan acremado como esto. Si lo ven gris es porque el globo tenía lo que es la crema, ¿sí? De color negro. Entonces, por eso se ve, se ve grisáceo. Entonces, ahí está. ¿Sale? Ya que esté bien acremadito, vamos a combinar ahora sí nuestra crema. Vamos a poner ahora sí. Y vamos a empezar a poner nuestra crema al queso crema. Bueno, aquí pregunta Cass. ¿Este tipo, este tipo funcionará con crema de vainilla o puro chocolate? No, también con crema de vainilla. Nada más que les digo, si es... Este... Ya se me voy. Si es que... Ya se me voy a decir. Ah, si es de color negro, le recomiendo a la de chocolate. María Candela Gutiérrez envió 99 estrellas. Ay, Candela, muchas gracias. Un saludo desde Nayarit. Por aquí... Un saludo desde Nayarit. Por aquí, ligera tentación. Pregunta, ¿qué me recomiendo para dar un color rojo al bottle cream? En el bottle cream, según yo, o sea, no se batalla tanto, ¿eh? Pero luego podemos dar de colores en el bottle cream. Acá están en vivo porque ya empieza lo de San Valentín. Fíjate, ya vamos a empezar con eso. Entonces, sí, se los voy a poner, ¿sale? Por aquí, Mayra Lisset dice, super tip para el negro. Muchas gracias. Saludos desde Ciudad Juárez. Un saludote. Dice Carla Moncilla, yo para pintar mis pasteles uso mi dañino. Ay, sí, Carla, 100% recomendado. Ahí está. Oigan, ya que está esto, ahora sí voy a batir un poquito... Bueno, eso es como opcional, pero yo ahorita por lo rápido, ¿sale? Voy a batir un poquito más la crema. Ahí está. Que quede bien, bien, re vacidita. Entonces, me lavo las manos. Por aquí dice Chapi, hola, buen día, señora Cruz. Quiero presentar pasteles, ya ven, sin feo. Chapi, te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles. Y desde ahí tenemos pasteles en licuadora, pasteles a maño. O sea, muchas recetas, vuelvas buscando. Y yo creo que empezando el año tengo que volver a retomar las recetas desde cero. Ah, espérenme, iba a batir más, se me estaba yendo la onda. Porque este lo quiero que esté más intenso, porque lo veo como todavía, como que me agarra un poquito verdosito. ¿Sí? Entonces, en este punto es donde... También aquí. Bueno, miren, de hecho podemos dar un poquito de color aquí también. Por aquí Maite dice, para betún con masa merengue suizo, ¿cómo se le quita la margua al colorante rojo? Ahí les recomiendo que agarren un poquito, un cuarto de taza de su betún, le agregan todo el colorante que quieran, lo mezclan, lo meten al microondas, lo sacan del microondas y luego lo combinan a su betún. Porque si no vas a agregar demasiado colorante. Es que cada tipo de... ¿Cómo se llama? De betún tiene su coloración. Para que sepan que también este pinta el saludo. ¿Pinta qué? Pinta el saludo. Ay, no. Ah, y yo, ¿cómo? Sí, es una realidad. Ok, le voy a agregar un poquito más acá. Les digo que este tipo de betúnes, háganlo con tiempo. Yo agrego el queso crema, ¿por qué, chicos? Porque eso me va a ayudar a quitar lo amargo, lo amargo de él. ¿Por qué te pregunto si es súper negro es color negro? Utilicé este de la marca Enco y es súper negro, ¿sale? Es que no nos patrocina. ¡Ahhh! Díganle, que nos patrocine con mucho gusto. Ya ni me acuerdo, Claudia, el de Chumbo, que era el de mantequilla, ¿no? No, el de mantequilla no le conviene en crema, chantilly, no, 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 no. Es este, dejarlo. Tiene mucho que ver la calidad del azúcar, las... Oigan, vi varias personas que pusimos lo del... La cobertura para donas. Muchos, no, no sale. Yo no, si sale. La verdad es que están muy comprobadas. Pero chequen su calidad de azúcar glass. Miren, el azúcar glass que vendemos en probar a gastronómica, no es por nada, pero súper investigue hasta que fuera un azúcar glass que fuera 100% pura de caña. Y muchos azúcares traen mucha combinación de lo que viene siendo maicena y así. Y entonces, pues, si te cambia todo. Y aquí María Candela dice saludos para María Luisa, a Lely Muñoz. En la ficha Lely Muñoz, le encantan sus recetas, somos de Lely. Un saludote para Lely, que estén muy bien. Y gracias por estar aquí, chicos. Ahora sí, ya que combiné esta parte, chicos, ya está bien combinadita. Ahora sí ya integro mi otra crema. Aquí no se me apuren si se les afloja un poquito su crema chantilly o algo, no. Ahí está, va a agarrar. ¿Por qué? Porque el queso crema, aunque no parezca, después va a endurecer. Al principio no se nota eso, ¿eh? Por eso la dejo la crema medio flojita. Tiene mucho que ver. Si me la dejan bien firme, luego se hace así como muy duro. Entonces, vamos a agregar ahora sí la otra parte ya más batida de nuestra crema. Sí, sí, no sé, espero no se me hayan confundido. Pero puse crema suave porque agrego queso crema. Y eso me ayuda a que siga estando suavecita. Si lo dejo muy firme la crema y le agrego muy firme con el queso crema, se me hace muy dura la crema. Ajá. Ajá. A ver, espérame, déjame. Aquí lo voy a poner. Y una vez que ya combinamos nuestro queso crema con nuestra crema, te debe quedar así ligerita. Y vas a poner a batir, así que te quede a punto firme la otra parte de tu crema para que quede mucho más dura. Y voy a hacértela como que la acabo de batir, ¿sabes? Para que no se confundan. Pero acá, Doris Pérez dice, saludos, chas. Gracias, Doris. Ahora sí, Eva. Y ahora sí, esta que ya quedó más firme, vamos a terminar otra vez, otra vez. Ahí están con mis bloopers y todo. Ajá. Sí, te veo. Y ahora sí, una vez que ya quedó mucho más firme, nuestra segunda parte de la crema la vamos a combinar completa con la parte que tenemos combinada con queso crema. Ya se entendió, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Díganme si se entendió. Para ver. Muy bien, ya tenemos esto. Y ahora sí vamos a ir combinando. Y ya depende. Ahora, depende, chicos, porque a quién le gusta que la crema se vea más suavecita o lo que le gusta que esté más ligera. Bueno, acá va. Esa opción. Beatriz Jaro dice, buen día, acabo de entrar, chef, no tengo internet que esté trabajando. Beatriz, estamos haciendo el betún negro de crema chantilly. Y ya. Ahora sí, con el queso crema y el azúcar, chicos, ya se quita porque se quita lo amargo. Esto para cualquier color que hay en agregar. ¿Sale? Mira, pero aquí dice Daniela, que por qué repite tanto lo mismo, para que no se les vaya la verdad. Daniela, es que, ¿sabes qué? Entra gente nueva y luego otra gente y así. Perdón, Daniela. Te entiendo, te entiendo. Si yo fuera tú, a lo mejor me desesperaría. Pero así es la vida. Si quieres ser maestro en esta vida, así va a ser. Y Ana Angélica dice, buen día, ¿de dónde son? De Torreón, Coahuila. Estamos hasta el norte. Bibi, Betis, un saludo de Nicaragua. Me encantan tus tips pasteleros. He aprendido mucho de ti. El lento. Gracias, Betis. Qué bueno que te están sirviendo. Y ahora sí, voy a aprender. Por aquí dice, saludos, querido Dani. Soy Jenny. Saludos desde Baja California. Un saludote, Jenny. Hasta Baja California. Ya tuvimos una alumna que vino de los Cabos. Bien padre la graduación aquí. Muchas gracias, Brigitte. Ahora sí. Y ahora sí, toda junta. Vamos a combinarla de forma envolvente. Aquí en el en vivo con la luz. Sí, es que saben que los colores cambian. A lo mejor sí, quitamos esta. A ver, chiquito. La que se ve bien. Sí, es que cambia de acuerdo a la iluminación, ¿verdad? No, pero no se veía más negro. Ay, no se veía más negro. Sí, ¿verdad? Es que es la luz amarilla. Lo que pasa es que lo quité, chicos, porque la luz amarilla me da un tono verdoso, pero no, véanlo. No sé si se ve. Ya se ve bien intenso el negro. Y le puse más color porque estamos de que lo voy a hacer al momento, pero si pueden hágalo desde un día antes. Entonces, ahí está. Y ya quedó. Angie Rodríguez dice, mira, siempre tu trabajo es por lo que siempre y parte para el mundo. Gracias desde Baja California. Un saludote hasta... Oigan, a mí me sorprende que de verdad desde tantos países de lejos estemos. Me da un gusto enorme. Oigan, pues ahí estamos. Ya quedó nuestro betún negro. ¿Cómo ven? ¿Sí se ve bonito? Ahora sí, te voy a decir aquí. Y así ya tienes tu... Y es así como tienes un betún 100% negro y este tip utilízalo para tus pasteles con betún rojo, morado, azul intenso, todos, todos los intensos. Espero que te haya gustado el tip. Si quieres otra vez, tú no vas a ir a repetir. Ah, ok, ok. Ahí ven, la gente dice en corrección. No, ustedes son todas letras, vean, si ustedes no se pueden hacer videos. Es porque no quieren. Ahí está. Pero... ¿Qué, qué? ¿Cuál es cuál es? Un daño. Es que ya cambió. No, sí. Sí. ¿Qué? ¿Le pongo? Que el... Ah, yo la de abajo. Ajá. Ok. Pero es a ver verdoso, ¿no? Aquí no, en este no. Ok. Sí. Y es así, como acabas con tu betún listo y perfecto en color negro y este tip, utilízalo para color rojo, morado, todos los intensos. Dime si te gustó y qué otro color quisieras ver. Y así... Ajá. Y ahí te me hago la intro, ¿sale? La intro te la hago con manga y duña. Igual para que lo vean todos. Dígame, dígame. Adita Raquel dice, hola, ¿uno de 25 centímetros para cuántas personas? Uno de 25 centímetros. Este... ¿Para qué? Mucha gente cae en llegar. Pues como para unas 25, 30 también. Ajá, pero en tres pasteles, para que te quede grandecito. Mucha gente. Porque se acaba de llegar y nos están preguntando por la receta y por cómo es que se está la niega. Ah, no. Ya, ya, no. O sea, está muy grande. Tienen que ir a ver nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles, en donde subimos el paso a paso, que sube entre mañana y el miércoles. Estén súper atentos. Y que si no, ya los que están viendo ya. Pero hicimos betún con crema para batir de chocolate y colorante negro, ¿vale? Y aparte es de esta crema. Por aquí dice, ¿puedo decorarlo con ceci un día antes de entregarlo? Sí, 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 sí. Y como... Uf, acá me están y ya. Miren, ya va a estar nuestro... Vamos a ponerlo. De hecho, les voy a decir, vamos a hacerlo en dos partes este y vamos a hacerlo con decoración. Díganos si quieren ver, chicos, ya el cómo hacer este tipo de detalles. No sé si lo han visto en redes. El Burnout Cake. Algo así se llama. Si no me equivoco. Entonces, si lo quieren hacer, díganme para ver si lo hacemos el próximo lunes. sí entonces por aquí preguntan si podría usar ni agar en lugar de queso crema sí, ah no, 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 o sea nada que ver la crema ni agarra es de la rich, no, o sea es otra cosa o no sé ahí está, sí, yo voy a hacer la intro aquí con voy a hacer la voy a quitar el pastelito bueno, hasta los trabajos bueno, acá Maite dice siempre estos videos siempre te preguntan si das puntos, una sugerencia ¿por qué no pueden un cintillo o una leyenda que esté pasando a lo largo de tu video? pues si nos gustaría Maite, pero tendríamos que hacer por ¿cómo se llama? el otro programa tendríamos que tener aquí la pantalla y todo para que aparezcan los cintillos ajá, sí sí, 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 lo hemos hecho hace muchos años lo hacíamos cuando estábamos en pandemia, ¿te acuerdas? pero la verdad es que tiene que ser por medio de, o se ve, ¿no? ¿cómo se llama? por este, OBS OBS, luego, luego lo vamos a hacer pero sí me parece súper buena idea porque aquí nos saca bien rudimentario, ¿no? entonces en el pintarrón les decimos que el número pero ahí pueden pedir informes por Whatsapp dale, no lo vamos a hacer si funciona oigan, sí, por cierto, hemos saturado de mensajes muchas gracias a todos los que hemos dado mensajes ya nada, nos quedan 15 lugares chicos y a los que no alcance les vamos a estar contestando yo tenía disculpota, pero vamos a abrir otra convocatoria en febrero, entonces muchísimas gracias oigan, vamos a ver, voy a hacer aquí la para que vean cómo se duyea el betún negro más delicioso que nunca te va a amargar perfecto para tus fiestas y tus pasteles, yo te digo cómo hacerlo paso a paso para colores intensos si les gustó la intro oigan cómo se ve la verdad es que me encantó me encantó me encantó ahora vamos a la prueba de fuego con Argenia no, ahora con Sofix porque yo tenía comida y negro a ver, otra vez igual las dos pues o sea obviamente es colorante vamos a estar en el entendido, ¿verdad? ah, gracias Irma la verdad es que la pasamos bien padre disfrutamos te mando un abrazote y un saludo gracias por venir y los que vinieron con familia y todo ya, oigan, ya quiero subir el video ya estamos por ahí yo hice un video yo personal que yo me lo iba grabando para TikTok y aparte se grabó otro que los de redes nos ayudaron por ahí entonces van a salir dos para que estén al pendiente pero un saludote muchas gracias por haber venido y gracias por recomendar Sekuk, chicos aquí estamos con el betún negro este va a ser para ti o para Sofix a ver, sonríe ay, che, ya, no, no, no a ver, ahora va espérame, nada, déjate grabó hay la diferencia pues vamos a ver ahí va una, dos, tres chalala pues es colorante, ok sabe más cremosito si sabe más cremosito ok muy bien y Argenia pero se quita más rápido, ¿eh? porque como trae la grasa se quita más rápido ok sí, muy bien, muy bien pero es normal, ¿eh? cuando se, a ver, sonríe Argenia ya ven se quitó mucho más rápido bueno, no va a estar en una fiesta no va a estar sacando la lengua pero a ver, sonríe normal ya normal ya, ya, no se quedó como antes ya no se quedó como antes antes se quedó así como carbón y todo así bien intenso no, ya se le ve bien los dientes ya entonces era prueba de fuego para que vieran y la verdad es que eso es lo práctico cuando utilizas tu queso crema queda más cremosito queda más rico en sabor este a ver, Sofí ¿lo quieres probar tú? sí ¿o no? a ver, Sofí Sofita nos va a decir a ver, Sofí voy a empezar una clase para dar color pero con Daniglit con Daniglit sí, sí y qué otro color quieren digan a ver, ya lo puedo sí a ver, Ale no, no, no pero con el pastel pues no te va a pasar tanto sí sí sí, un poquito pero es negro es negro o sea, estamos en el entendido a ver, sonríe tú, Ergenis ya, Ergenis ya se le quitó digo, la lengua va a tardar pero a ver, Sofí Andrea se le está quitando a Sofí muy bien pero es normal y si no le pones el queso crema pues sí se te tarda más en quitar color rojo oigan, sí yo no sé por qué dice color negro es que nos pidieron mucho color negro la vez pasada y dijimos el color negro está bien a ver vamos a ver qué tal mira, aquí dice Vichy que sí pinta mucho pero lo que me importa es que sea tan rico y sabroso no tiene nada de amargo no importan los dientes y lenguaje a ver a ver, déjame ver ¿sí quedó? sí un poquito no, pues sí pues sí pinta no, es que vamos a quedar entendido o sea es colorante ¿verdad? pero generalmente cuando tú te comes no traigo aquí agua ahora pero cuando te comes tú tu pastel la rebanada del pastel ya con ese ya ayuda mucho el pastel a limpiarte el diente y cuando no utilizas tu queso crema pues como que se siente más y te tardas más en quitar pero se los súper recomiendo chicos quedó perfectamente coloreado y queda perfecto para usar en tu pastel vean o sea, resiste perfecto no sé qué es lo que viene siendo la crema no, pues si lo golpeas sí porque está pesada la crema ¿verdad? pero miren o sea, si ya o sea, si lo golpeamos aguanta sí, va a usar normal de que se va se va a caer pero pues o sea, de que resiste resiste lo que viene siendo la crema ¿sale? entonces se me hace perfecto díganme si quieren que decoramos el pastel negro para la próxima semana o quieren que ya vayamos con rojo porque yo sé que poner negro y el pastel de burn out no sé qué igual lo podemos dejar hasta para YouTube todavía estaba pensando díganos cómo lo quieren ver ¿sale? chicos pues espero que ya son ya chicos ay chicos pues espero hayan disfrutado mucho de su clase el día de hoy vimos cómo hacer el betún perfectamente negro delicioso que quede rico sin amargar para tus pasteles recuerda que esa técnica la puedes replicar en betún color azul betún morado betún rojo el color que tú quieras y pues nada espero que lo hayan disfrutado bastante díganme si tienen últimas dudas nada más por ahí Silvia Guerrero dice como lograste ese niño intenté yo no puedo Silvia por ahí les voy a pasar todos esos tips esto es crema completamente para para batir queda perfecto pero se queda grabado se queda grabado en YouTube en decorando pasteles rojo 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 sí como no sé pues me duró rojo a pesar de que ya sea San Valentín pero es que vimos muchos pasteles negros ¿verdad Sofi? muchos negros ya que sea ¿verdad? sí ya hay que cambiarlo pero ahorita nos quedamos con el negro yo quería la siguiente semana decorarlo de hecho en negro no sé cómo ven o si no lo dejamos para algún tiktok ahí nos dicen este chicos pero hayan disfrutado bastante la clase vamos a arrastrar un pastel dullado y pues ya vimos el de dullado en la clase pasada aquí dice Eli una duda un pastel con decoración en rojo me dicen que sabe a qué hora sí Eli es que tienes que hacer este tip para evitar que te sepa a todo eso y también la línea de colorante tiene mucho que ver cambia tu línea de colorante porque también tiene que ver a veces pero si utilizas una grasa lo que pasa es que al agregar grasas como el queso crema ayudamos a evitar el sabor ese a cloro o amargo esto tú dijiste cloro pero para mucha gente es amargo pues en los betunes de crema chantilly este tip es específico en betunes con cremas para batir como chantilly o este x marca que vayan a trabajar a mí me gusta trabajar mucho la chantilly pero ya ustedes me irán gracias Marta pues ya quedamos el betún perfecto en color negro con crema chantilly espero lo hayan disfrutado bastante y pues nos vemos en la próxima clase el próximo lunes a las 11 de la mañana por aquí nos vemos ya vimos que quieren betún rojo pero díganme si quieren ver el betún rojo chicos les voy a poner en encuesta en historias ahí me responden o el pastel de burn out cake voy a investigar bien porque según no lo recuerdo entonces para ver ¿qué me dicen? pero en chantilly en chantilly ¿sale? a ver ¿qué contestan por ahí? si prefieren la técnica esta en chantilly con color negro o ¿cómo hacer color rojo? por la capa ahora me mando 10 estrellas ya tengo 5 y 9 estrellas ¡ay! muchas gracias Paula mira aquí se dice que se llama se llama burn away cake burn away ok yo burn out es como cuando te acabas de estar incasado la excepción ah bueno por ahí ahí voy muy bien vamos a hacerlo díganme ¿qué prefieren? me dice Montalvar que gana minidonitas ay ese ya lo pueden ver en nuestro canal de youtube por cierto chicos nos invitamos a que visiten nuestro canal de youtube decorando pasteles y bueno me despido hola chef danio orzán por ahí les voy a poner la encuesta que quieren para el próximo lunes y el que gane la encuesta es lo que se va a hacer ¿sale? pastel rojo les vamos a poner dos opciones y la que gane es la que hacemos ok ahí vence la encuesta en danio orzán danio y griega o r s a n y el que gane ese es el próximo lunes y pues nada chicos los quiero mucho gracias por formar parte de esta familia azucarada de los pastel lovers ay gracias con coros y todo así mitad negro pero los queremos muchas gracias por estar soy la chef danio orzán a todos les mando muchos saludos azucarados y si quieren ver repetido el como hicimos este betún negro recuerden ir a nuestro canal de youtube decorando pasteles que sale el día de mañana ¿sale? por ahí nos vemos saludos azucarados a todos bye gracias por estar gracias por estar